Desarrollando lo que es la investigación de este trabajo, la empresa tiene su sede en la ciudad de Cochabamba. Se ha enviado ya lo que es el requerimiento de documentación para ver qué documentación presenta la empresa. Asimismo, tenemos programado realizar infección también en la empresa Degma en el acerradero para ver cuáles son las condiciones, toda vez que, como hemos visto en imágenes, los trabajadores no tenían lo que son la ropa ni los equipos de protección personal. Es algo que nos preocupa bastante y bueno, vamos a investigar eso y poder establecer si existen sanciones contra la empresa que falleció la persona. La empresa está en contacto con la madre del fallecido. La empresa se ha hecho cargo de lo que es los gastos de transporte de la persona fallecida. Se está haciendo cargo de los gastos funerarios. Están viendo el tema de lo que es el pago de los beneficios sociales. Y como corresponde a la ley, en caso de que la persona no le cancelen, pues hará conocer mediante una denuncia al Ministerio de Trabajo si es que la empresa no le quiere cancelar. Por un lado están los 24 sueldos que son cuando existe la indemnización por muerte de una persona. Y por otro lado estaría la indemnización por el tiempo de servicios que tendría esta persona como trabajador dentro de la empresa. Si es un año o dos años, pues es proporcional al tiempo que él haya trabajado. Por cada año es un sueldo que se le debe pagar independiente de otros beneficios como ser aguinaldo, vacaciones, bono de antigüedad, primas, etc. El verano.